De la misma forma en que vendemos la playa de esta ciudad, que es lo que somos, los parques temáticos, el ocio, la gastronomía, etcétera, también que vendió sea plató de cine y plató de sports, de sports publicitarios, no sea nosotros para promover la ciudad como nadie y como nunca. Ya hubo unos años, todos recordamos películas, por poner un ejemplo, de Manolo Escobar, que estaba aplicado en Benidorm en los años 70, en los años 60, donde salía las imágenes de nuestra ciudad y, por tanto, ya empezaba el cine a promocionarse en la ciudad. Pero ahora hablamos con este curso de futuro. Y Benidorm lo entendió desde hace tiempo de que es una magnífica forma de promocionar esta ciudad y que las imágenes hagan por todo el mundo en sports y en películas. De ahí la creación del Benidorm Film Office, que es importantísimo. Pero cuando uno sabe lo que tiene entre manos, lo que hace, lo que ha hecho esta cita, lo ha hecho Benidorm, que es crear esta piscina con el fin de que no solo se ofrece un plató inmejorable como son nuestros exteriores, nuestras infraestructuras y demás, sino que además se facilita mucho a aquellos que vienen aquí a filmar y a rodar, que haga mis acción. La nota que tengo ha generado cerca de mil prenotaciones por prácticamente los profesionales, no solo de los informativos, sino fundamentalmente aquellas producciones de sports o de anuncios y de cine. Se crea remedidor durante el tiempo que sea necesario para filmar sus cosas, mil prenotaciones, un gasto de 122.000 euros, 80 contratos con empresas y más de 100 puestos de trabajo entre figurantes y técnicos. Tres profesores de la Universidad de Alicante, yo como hablaré de Benidorm y los otros dos profesores hablarán de sus temas, sobre todo del cine. Y luego hemos traído, van a venir tres personas que son muy importantes dentro del mundo del cine.